Gracias al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, Guayaramerín nuevamente será beneficiada con una obra de impacto, la construcción de la nueva unidad educativa Liceo Nacional Guayaramerín, misma que será un edificio moderno, con ambientes y espacios necesarios para la comodidad de los alumnos y maestros. A nombre de la promoción MASH 2014, le damos gracias al señor presidente Evo Morales Ayman. Para el excelentísimo señor presidente Evo Morales Ayman, quiero que lo hagan llegar a nombre del Liceo Nacional Guayaramerín, este saludo de reconocimiento, admiración y respeto. Jóvenes estudiantes, les solicito darle un fuerte aplauso y agradecimiento primero al presidente Evo Morales Ayman por haber aprobado nuestro proyecto y a las demás autoridades que están haciendo lo posible. Gracias. Los recursos serán asignados por el Estado, con contraparte del municipio en estudio y supervisión. El presidente acepta esta unidad, esta infraestructura. Mis agradecimientos de manera personal. Hay muchas obras que en Guayaramerín se están construyendo. Porque la educación es prioridad para el Estado plurinacional. La educación es el punto de invertir el estado para el pueblo enTech. La educación es el integral del poder de las empresas que están construyendo. A la educación es la %1, esta infraestructura.